Hola Sergio, Nacho, ¿cómo te va? Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Bueno, bienvenidos a Cámara del Crimen. Y hoy vamos a tener un programa muy particular, Sergio. Sí, sí, muchísimos casos, no solamente acá de Capital Federal, sino que tratamos de varios puntos del país donde las víctimas en primera persona nos cuentan lo que padecen y lo que luchan justamente para conseguir justicia. Y hoy, justamente, como decía Sergio, la columna vertebral del programa va a ser la falla del sistema judicial. En Misiones, en Córdoba, en La Plata, en Capital Federal y también en la provincia de Entre Ríos. Y ahí lo tenemos a nuestro amigo Miguel Paradiso, que a pesar de los cambios de temperatura, Sergio, el tipo abandonó el poncho. Sí, pero está. Él siempre está con su pintura dándonos su arte acá en el programa, ¿no? Así es. Bienvenido, Miguel. Y hoy va a tener una pintura muy particular de uno de los casos más importantes de la búsqueda de un prófugo de los últimos tiempos. Sí, exactamente, porque es otro de los relatos que tenemos que escuchar reiteradamente, ¿no? Cómo falla el sistema judicial, las víctimas lo que tienen que soportar, lo que tienen que luchar y, en algunos casos, sobrevivir, porque aún hoy padecen justamente la injusticia. Y nuestro primer caso es en la ciudad de La Plata. Otra vez, la violencia de género y advertencias que alguien parece no escuchar. Y el caso que vamos a empezar a desarrollar hoy tiene que ver con una línea de tiempo. ¿Ocho años para ustedes es mucho tiempo o es poco tiempo? Porque Melina Cruz y su hija de siete años hacen ocho años que viven en un infierno. Porque llevan sobre sus espaldas una amenaza realmente muy delicada. Que si el sistema no detiene a la persona que las está amenazando, aquí en Cámara del Crimen le podemos encontrar, en algún momento, una vuelta a otro caso de femicidio. ¿Estoy exagerando? No. Van a aparecer en una bolsa y con un tiro en la cabeza. Le ha dicho la expareja a Melina Cruz. La expareja, aunque a usted le parezca mentira, trabaja en la administración de los residuos de la Municipalidad de La Plata. Se llama Lucas Ezequiel Gripo. Tiene doce denuncias. Viene de atacar con una trincheta a su exmujer en la calle. La relación de ellos duró solamente cinco meses. Y en ese tiempo se gestó ese embarazo. ¿Es una causa de golpes? ¿Es una causa de puñaladas? ¿Es una causa de amenazas? ¿Qué están esperando? ¿Que en algún momento este hombre lo concrete? ¿Están esperando que acá, los periodistas que somos culpables siempre de todos, le contemos un nuevo caso de femicidio? Pregunto esto porque este hombre está prófugo. No tiene ni siquiera una tobillera que lo controle. Y todos los funcionarios judiciales se sacan de encima la causa. ¿Les estoy mintiendo? No. Por eso vamos a hablar ahora con Sergio, con Melina Cruz, que ha venido aquí y que ustedes van a notar algo en particular. Porque esa violencia está en este momento aquí en Cámara del Crimen, pero en el cuerpo de Melina. Hola Melina. Hola. Te veo con las vendas en tus manos y en tu cuello. ¿Qué pasó? Y bueno, el 25 del mes pasado me atacó mi expareja porque no llegamos a convivir nosotros. Fue una relación muy corta, como tú habías dicho. Me dirigí a sacar un turno para buscarle ontológico a mi nena. Y me cruzo con mi expareja que frena el auto de golpe. Se baja corriendo. Yo ya para eso me había dado cuenta que era él porque no es el primer ataque que tengo por parte de él, sino que es el segundo. Veo que se me viene encima de intento yo salir y escapar de esa situación, pero me agarra de los pelos. Primero me hace corta en la cabeza, después me tira al piso de una piña, yo me caigo, intento reincorporarme, me agarra la mano y me empieza a cortar. No me soltaba. Yo intento con mis piernas pegarle una patada, pero la fuerza como que se me fue en ese momento. Y con la presión de sus piernas me la ejercía arriba mío él, con la otra mano me ejercía presión en el pecho para que yo no me levantara. Y ahí fue cuando me hizo el corte en el cuello. Yo empecé a sangrar y cuando se dio cuenta que yo estaba sangrando y que no me podía levantar, se dio a la fuga, o sea, se fue en su auto. Me dejó tirada, yo traté de reincorporarme, no sé cómo, pero me reincorporé porque tenía la vista nublada y era como que tenía el corte en la cabeza, que me estaba sangrando la cabeza, el cuello, la mano, más el cuello y la cabeza sobre todo. Me reincorporé y salí corriendo para mi casa. Lo único que logré hacer es pasar la primera puerta de mi casa porque yo vio en un edificio y ahí me desvanecí. Inmediatamente llamaron el 911 y vino el SAME, me atendieron. Y bueno, yo sigo vendada, pero porque por los cortes se me infectaron las heridas. Y me están atendiendo en el Hospital Rossi de La Plata que me están haciendo las curaciones y me pusieron inyectables porque la antitetánica y un montón de cosas que me tengo que ir poniendo para no agarrarme nada. Ahora, Melina, sí, es tremendo la brutalidad con que actúa este personaje. Para la gente que no conoce tu historia, ¿cómo empezó esto? ¿Cuál fue la primera alerta? Porque llevamos 12 denuncias, muchos años. ¿Cuál fue la primera alerta? Esta es la última, pero ¿cuándo fue la primera vez que sucedió un episodio similar? Yo venía con violencia por ahí que después me fui dando cuenta al principio de la relación psicológica y verbal, ¿viste? Por ahí sos tonto, sos esto, no servís para esto. Y bueno, la relación como que las descalificaba en algún punto. Después, cuando tuvimos que ir a buscar un lugar para irnos a vivir, que teníamos que ir a ver porque yo estaba embarazada, no le gustaba el departamento, a mí no me gustó, le dije. Y ahí fue cuando él me pegó una piña contra el vidrio del auto y ahí ya me alerté de que esto se estaba poniendo un poco más grave. Después me iba a ver a la casa de mi mamá, que vivía en la otra cuadra de mi casa, porque decía que quería ver a La Panza porque era su hijo y que tenía que verlo y que todo lo que le pasara acá en adelante a ese bebé iba a ser culpa mía, que hoy es Pilar, que tiene 7 años. Y ahí mismo también iba y discutía y me levantaba la voz y hasta me ha llegado a pegar cabezazos en la nariz y me subía a mi casa sangrando. Mi mamá, de hecho, es testigo de todo eso. Yo empecé a denunciar, por eso son tantas denuncias, porque también hay amenazas de muerte, donde hay mensajes que son muy... donde dice que vamos a parecer muertas, o con un tiro en la cabeza en una bolsa, o que nos busquen abajo de la tierra. Le mandan no solamente a mí, sino a mi papá y a su propia madre, diciendo que se vaya despidiendo de nosotras y de su nieta, porque dice que nos va a ir a... o sea, que nos va a matar. Mirá, se los voy a mostrar. Lo que está diciendo él ya está documentado, ¿no, Sergio? Sergio, nosotros que vamos habitualmente a los tribunales, siempre se dice hay pruebas. Esto va directamente a pericia tecnológica en un teléfono celular y se puede levantar, sea de WhatsApp, sea de mensajería de texto, de una red social o hasta de mails, se puede levantar esto. Mirá lo que son estos mensajes. A ver, me parece, Sergio, si sos fiscal ya con esto... No, con eso ya está, olvídate. Bueno, justamente, ¿no? Me preguntabas tú, ¿estuvo alguna vez detenido este hombre? Porque, digamos, pasaron años, doce denuncias. ¿Alguna vez estuvo un día detenido? Sí, en el año 2015 yo me iba para la casa de mi mamá a tomar unos mates con la nena un domingo. Él se maneja con la barra de gimnasia de La Plata, el padre también. Y me mandó tres tipos y él en un auto, sin patente el auto, sin ningún aspecto, digamos, como para que se pueda identificar. Se bajaron del auto. Primero me golpearon todo a mí, los tres, la cara, los brazos, todas. Yo me caí arriba de la nena, la nena se cayó al piso, se golpeó la cabeza. Se reían, se subieron al auto y se fueron. Pensaron la gente que estaba enfrente que me habían robado. Yo le dije que no, que era el padre de la nena. Les aclaré porque yo lo había visto. Después tuve un intento de secuestro de la nena, que me la quisieron sacar cuando fui a hacer un mandado. Yo salí, era chiquita, pili, iba en el cochecito, gracias a Dios estaba atada. Tuve que forcejear con estos mismos tipos, que yo, si vos me los das, yo los reconozco. Pero esa investigación nunca se hizo en la fiscalía. El identiki de la persona, o nunca se investigó el auto, porque eran los mismos tipos que se bajaban hasta el año pasado a tocarme timbre a mi casa. Y me decían, no salgas porque te mato. O los mensajes que por ahí yo iba al banco y me decían, estás adentro del banco, salís y sos boleta. Te están siguiendo. Me están siguiendo. Te hago una pregunta, porque yo decía en el inicio del programa, si ocho años es mucho o es poco tiempo. Para mí es una eternidad. ¿Vos podés trabajar? No. ¿Podés salir a la calle? No. ¿Podés reunirte con tus amigos? ¿Podés llevar a la nena un cumpleaños? ¿Podés llevar a la nena a la escuela, tranquila? No. ¿Vivís encerrada? Sí. ¿No podés hacer nada? No. ¿Tu vida es adentro de las cuatro paredes de tu casa? Sí. Vive como en una prisión domiciliaria, ¿no? Una cuestión, una cosa, una locura. Una cuestión lógica, hay mucha prueba. Me imagino que tu día a día es un infierno, por lo que nos estás diciendo. No, o sea, fueron, son ocho años donde yo perdí un montón de cosas y también un desgaste emocional muy grande y psicológico, porque estar encerrada y con miedo, imagínate que ahora encima está prófugo, no lo encuentran. Me llamaron la semana pasada para decirme que me iban a dar la tobillera, se le iban a colocar a él un dispositivo a mí, me dieron un aparato. Yo dije, bueno, por ahí con esto, monitoreándolo a él y me vengo a enterar que nunca se lo pudieron poner porque ya estaba prófugo para ese momento. Y que el aparato estaba en funcionamiento, me tuve que llamar al monitoreo de La Plata, contactar esa información. Me dijeron, sí, señora, la que está monitoreada es usted, no es el agresor, porque no lo pudimos ubicar para poner la tobillera y le digo, ¿de qué me sirve? De nada, no sirve de nada. Y yo aparte estoy adentro de mi casa, o sea, que ellos, el monitoreo que tengan es en el domicilio mío. A ver, mientras vos estás encerrada, ¿él qué está haciendo? Y ahora en este momento no se sabe dónde está. Pero él tiene trabajo, trabaja en la municipalidad. Sí, sí, trabaja en la municipalidad y se pide una licencia de 15 días. ¿En la municipalidad no lo echaron todavía? No, no. ¿Y qué hace en la municipalidad de La Plata? Él está en la parte de administración como administrativo de recolección de residuos en la Torre 1. Yo le escribí a... bueno, ahora en este momento agarro... Al intendente. Al intendente le escribí por... Le hicieron una carta y también yo le escribí por Facebook suplicándole que por favor me ayude. Dijeron que lo iban a pasar al equipo, pero nunca me respondieron. No me dieron una respuesta, digamos, concreta con respecto a este caso, que yo empecé a hacerlo público a principio de este año porque me sentía en la obligación y más que nada porque no tenía respuesta de la justicia. Yo todos los días era estar en fiscalía de 9 de la mañana a 2 de la tarde golpeando puertas para que me den una solución y no recibía más que, por ejemplo, de la fiscalía de género donde tratan justamente la violencia de género, que la fiscal nunca me atendió, Rufino. Me atendía la instructora que es Florencia Estranese y me decía que este chip podía estar comprado, que estos mensajes los puede mandar cualquiera. Cuando hay una investigación atrás de esto que la pidió... Es muy fácil de comprobar. Sí. Exactamente. Re fácil comprobar esto. Y hay una investigación donde dice que el teléfono proviene de él. Fue a declarar mi mamá, mi papá, mis hermanos, la propia madre de él, el hermanastro de él, todos declarando con respecto a esta persona que es peligrosa, que hay gente atrás trabajando que lo están parando, que lo están cuidando, que lo están cubriendo. Y bueno. A ver, con esto que vos nos estás diciendo, yo me equivoco si pienso que tiene, bueno, vos lo dijiste, amigos barrabrabas, debe tener algún político y puede hasta tener algún funcionario judicial amigo. Sí, yo sabía que el padre era muy amigo del fiscal Garganta y que el abogado de él es muy amigo también de Garganta. Y aparentemente fueron los que estuvieron trabando las causas durante tanto tiempo y en fiscalía, digamos, se fueron levantando los teléfonos y haciéndose favores. Yo eso nunca lo dejo de nombrar. Hay que tener, primero, muchísimo grado de influencia para tapar esto durante tanto tiempo y tan prolongado. Y segundo, tanto descaro de las autoridades, porque estamos hablando de una fiscalía de género que se especializa en estos temas, que sabe que tu caso de un día para el otro se puede convertir lamentablemente en un caso de feminicidio si no se actúa, si no hay una actuación rápida de las autoridades y no alcanza a contarte un dispositivo y bueno, y arregló la clase y demás. No, aparte desde la fiscalía nunca me otorgaron nada, ni una perimetral, botón antipánico, ni un rondín. Todo esto lo hizo la jueza Barcos, que es de familia. Es de familia, pero es de otro fuero. Que es de otro fuero, que al darse cuenta de lo que estaba pasando y que era grave, decidió ponerme todo eso y hasta sacarle todo tipo de contacto que realmente nunca lo tuvo o el contacto con su hija jamás, hubo una revinculación que no se pudo llegar a hacer porque ya estaba amenazándome. Entonces, y la jueza ahora le impidió que actúe de lo que pida, no lo puede tener. O sea, no puede tener vínculo con su hija, no puede pedir un régimen de visitas, no puede pedir nada. Se lo sacó porque ella dijo que no le va a dar una criatura de 7 años a un tipo que sabe que ya me está amenazando de que la nena me la va a matar. Y me preguntaba, Melina, ¿qué pasa con Pili? ¿Qué pasa con Pilar? Tiene 7 años, es muy chiquita, pero está empezando a crecer. Tal vez algunas cosas empiece a ver con sus ojos, a entender qué está pasando. ¿Te dijo algo? ¿Te dice? Sí, bueno, cuando me pasó esto del 25, cuando me vio vendada, obviamente que uno le dijo, no, me caí. Pero ella no se dio cuenta enseguida porque dijo, ¿por qué están todos con cara de triste? Esa fue la respuesta de ella porque estaba mi familia acompañándome en ese momento. Le digo, no, no estamos tristes, pero bueno, la psicóloga ella me dice que yo no tengo que mentirle. Uno trata de aislarla y no involucrarla, pero se hace muy difícil a veces. De hecho, el otro día me dijo, yo no quiero que te mueras. Entonces, por la cabecita de ella, que es chiquita, esas cosas es como que repercuten mucho. A mí como mamá, porque encima también tengo que cuidarla a ella y tengo que llegar a mi casa y recibirla a ella yo y poder estar fuerte para poder atenderla y demás. Y ella que empieza a hacerse preguntas. Yo te voy a decir algo que es muy duro, pero me parece que si veo el recorrido judicial, la fiscal Codfier, la fiscal Rufino, la fiscal Domsky, la fiscal Medina, el juez Massi, la jueza Barco, ¿alguien en algún momento te dio una solución? ¿Te dijo, mira, hacés tal cosa? No, no, la solución que me dieron, bueno, Barco fue la que le sacó todo, le prohibió todo al padre, en este caso a mi pareja. Ana Medina, Rufino y Domsky se excusaron de la causa porque con el fundamento que lo pude leer y que me lo leyeron ahí en el momento, de que yo me sentía representada por ella como mujer y que le manché el nombre en una radio de La Plata cuando yo hice mi caso. Una pavada total. Con esos fundamentos se dé. Una pavada total. Y Ana Medina tuvo la causa cuatro semanas sin darle vistas. En ese momento me estaban siguiendo amenazando, amenazando, hasta que, bueno, después de enterarse de lo que me pasó, se desprendió totalmente, ni las vio. Es una locura porque mientras se van pasando la pelota, mientras van diciendo yo no soy por esto o por lo otro, ella sufre el ataque de esta persona en la calle. Hoy fue un tajo en el cuello, en la cabeza. Pero aparte ese tajo, Sergio, le corta una arteria y te mata. Exactamente. Sí, eso es lo que me dijeron desde el hospital. Yo fui al Rossi y a la asesoría pericial, que me tuve que contactar a las lesiones. Y el médico de la asesoría pericial, tanto como el de Rossi, me dijeron dos centímetros más y a vos te mata. O sea, no lo estás contando, todo esto. Y eso está hecho en los informes. Bueno, la verdad que hay veces que uno se queda sin palabras, sobre todo cuando hay funcionarios judiciales que cobran un sueldo, tienen un cargo y tienen que defender a la víctima, no al victimario. Las cosas me parece que no están muy claras. Gracias, Melina. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Ah, increíble. Lo iba a decir, pero no lo voy a decir. No sé qué están esperando. Vamos a pasar a otro caso que es realmente tremendo, que tiene que ver con la provincia de Misiones. Un asesinato filmado por una cámara. Y una historia similar a la de Melina también se da en otros puntos del país. En esta oportunidad, trágico, porque otra vez la justicia llega tarde. Es el caso de Karen, en la localidad de El Dorado, en Misiones. Ella había tenido una relación con este hombre, con Pablo El Oso Schlandker. 28 años, tuvieron una relación de pareja de tan solo 5 meses, que terminó hace ella, por decisión de ella, hace un año y medio. Empezaron al poco tiempo los mensajes por parte de él, por las redes sociales, por mensajes de texto, reclamándole justamente y reprochándole el haber roto esta relación sentimental. Pero lo que eran amenazas, insultos, agresiones virtuales, se transformó en lo que es agresión física. En febrero la cruzó allá en las calles de su barrio, la increpó con un arma de fuego, la amenazó. Ella hace una primera denuncia ante la justicia, por el temor justamente que le causó toda esa situación. Pero este hombre, investiga, con su ataque, no terminó ahí. La siguió agrediendo, la siguió justamente amenazando. El viernes pasado, ella, trabaja en un juzgado allá de la localidad de Misiones, fue a su trabajo. Este hombre la fue a esperar con una camioneta en la puerta del juzgado. Empezó a amenazarla, diciéndole que la iba a matar tanto a ella como al padre. La estaba esperando, ella tuvo temor, se contactó con su familia, pidiéndole ayuda. Lo cierto es que el primero que respondió fue su papá. Su papá se llamaba Mariano Skepet, 65 años. Él fue en búsqueda de su hija, fue justamente dándole auxilio. Lo cierto es que cuando llegó, ella ya se había ido del lugar, del juzgado. Él se cruza con este hombre, con quien era el ex de su hija. Tienen apenas un intercambio de palabras y este hombre le pega dos golpes de puño, con lo cual este hombre, 65 años, cae al piso y muere. Lo cierto es que todavía no se conoce si, por las pericias, el fallecimiento se debió por los golpes en sí. Es una persona robusta, por eso ha apodado el oso. O bien del impacto con el suelo. Un homicidio que ahora, por suerte, está detenido esta persona, pero otra vez la justicia llegó tarde en un caso que se trata de vincular con un hecho de femicidio. Vamos a ver con más detalles el informe de Eduardo Sibila. Mi hermana tuvo una relación amorosa con él que duró un mes y medio o dos, lo que podríamos decir como una relación formal. Y con el tiempo después esa relación fue terminando por distintos hechos de violencia que ella estaba viviendo. Y esos hechos de violencia y ese hostigamiento por parte de Pablo, de distintas maneras, que era de manera intermitente, se fue alongando a lo largo de un año y medio. Hasta que en el mes de enero, precisamente, previo al mes de febrero, tuvo una situación particular de hechos de violencia con Pablo, en la que él apuntó con un arma. Ese hecho motivó una denuncia por parte de ella ante los juzgados de familia, de violencia familiar, y obtuvo una medida cautelar de restricción de contacto y acercamiento de parte de Pablo. Él igualmente continuaba enviándole distintos mensajes de distinto tenor. Pide auxilio a una compañera, o le comenta a una compañera lo que a ella le estaba sucediendo, los mensajes que estaba recibiendo. Y esta compañera le dijo, quédate tranquila, que si Pablo te va a estar esperando, yo te voy a llevar a la casa de tus viejos. Entonces mi hermana decide irse hasta la casa de mis padres, y mi papá estaba mientras tanto esperándola fuera del juzgado. Ese fue el desencuentro lamentable, y un detalle que mi papá salió tan apurado de su casa que se olvidó su celular. Por eso no se le pudo dar aviso de que Karen ya había llegado sana y salva a su casa, a la casa paterna, y lamentablemente mi papá estaba allí, esperándola. Pablo, en una de esas vueltas que estaba dando, para la marcha del vehículo, desciende del vehículo. Hay testigos que más o menos dicen que él estaba recriminando algo a mi padre, pero todo dura tan pocos segundos que es muy difícil de determinar con exactitud. Y lo que hace es propinarle dos o tres golpes mortales a mi papá en la zona del rostro. Un golpe de puño y un golpe de codo o antebrazo, aparentemente, que lo termina matando. Fue letal, el impacto de esos dos golpes fueron letales, que le causaron la muerte. Y prácticamente estamos hablando de un minuto, dos minutos que duró toda esta secuencia. Y Pablo lo que hace es darse la vuelta, subir a la camioneta y darse la fuga. Y cuatro horas después fue aprendido y detenido. Nosotros estamos convencidos que este no es un homicidio común, que al momento de analizar y resolver las actuaciones hay que tener en cuenta la perspectiva de género, en donde estamos hablando de un homicidio vinculado, sin duda, porque mi papá murió por proteger a su hija ante las amenazas que estaba recibiendo de Pablo. Y no es como Pablo mencionó, que fue a hablar con ella y que simplemente fue un accidente. Un accidente es otra cosa y el tenor de los mensajes dan cuenta justamente que Pablo las ganas de hablar no las tenía. Y este crimen que vamos a contar ahora rompe un poco con el prejuicio de que mucha gente cree que los crímenes se desarrollan en lugares marginales. Están equivocados. Porque este crimen que vamos a contar ahora fue en la Plaza Arenales, en el barrio de Devoto, uno de los más coquetos de la capital federal. Un lugar que tiene bares, tiene restaurantes, tiene pizzerías, tiene hamburgueserías, juegos para chicos, un gran desarrollo urbanístico en edificios, casas espectaculares. Ahí ocurrió este crimen. Ahí estaba junto a un grupo de amigos, Jonathan Jeremías Maldonado. Tenía 17 años. Si ustedes van por la noche a Devoto, yo lo hago habitualmente, hay muchos chicos que se juntan a pasar la noche, a disfrutar. Pero ese día en ese lugar, enfrente, en una hamburguesería muy conocida, había un asesino. Bueno, Gonzalo Larcón, también un chico. El Ministerio de Seguridad de la Nación, desde hace unos días, emitió un pedido de captura nacional e internacional, pero también con una recompensa de 500.000 pesos. Miran muy bien las fotografías que vamos a exhibir ahora, porque el asesino está dando vueltas, no lo detuvo nadie. Llama la atención también que cada vez que lo iban a buscar, el tipo no estaba, los allanamientos, la fiscalía, la policía, no lo podían encontrar. Es como si se le hubiera chupado la tierra o como si hubiera desaparecido. Ahí tienen la cara del asesino. Sí, parece un chico normal, seguramente a muchos los atendió en el comercio donde trabajaba, pero es un asesino, mató a otro joven a traición por la espalda, lo apuñaló y en este momento está prófugo. Es uno de los prófugos más buscados de la Argentina y parece que desapareció. Por eso nosotros vamos a conversar hoy con Hugo y con Mónica que están sentados aquí, que perdieron a uno de sus hijos, que son una familia de trabajadores, tienen una remisería ahí en la avenida Gaona y la vida se les partió. Y a partir de ese momento, como les planteó Sergio hoy, no encuentran Sergio respuesta del sistema, tampoco. Sí, incluso escuchaba tu introducción, Nacho, y la primera pregunta que me surge es ¿hicieron todas las autoridades para poder atrapar a este asesino? ¿Hicieron todas las autoridades? Sí, las autoridades hicieron todo para atraparlo. No, no, para nada. Prácticamente nos decían y nos simulaban que sí, que ya lo tenían, empezando también por la comisaría, que ya lo tenían, lo tenían como en un eje rodeado que no podía ir a ningún lado, que ya estaba, que no se hagan problemas. Y eso fue varios días. Es como una chanza para dar un tiempo, pareciera. Pero empezando por la comisaría, nada, no hay respuesta de nada. La brigada tampoco. La brigada nos decía, ya lo tenemos, lo estamos custodiando de civil, sabemos dónde es la casa, está ahí adentro, no se puede escapar, no hay forma. Y nunca lo atraparon. Cuando entraron nos dijeron, uy, se había ido. Encontramos la sube, una tarjeta de débito y dos ropitas de nada más. Hugo, ¿cómo lo asesinaron a Jonathan? Y a Jonathan lo asesinan, bueno, empieza un pleito por una amiga con otra chica. Se pelean dos chicas. Se pelean dos chicas. Y él intenta separar, interceder, separando esa pelea. Y vamos a ponerle, yo estoy de frente a vos y vino este asesino y lo apuñala en el pecho directamente. Sin mediar palabras, nada. Sin mediar palabras ni nada por el estilo. Pero hay una secuencia, ¿no? Miren, voy a usar la copa. Hay una chica que se le sube a caballito a tu hijo así, atrás, como si la copa fuera el cuerpo de tu hijo. La chica se monta atrás. ¿Y qué hace con la remera de tu hijo? Se la da vuelta. Se la da vuelta. Con capucha. Con capucha hacia adelante, hacia la cara. Le nubla la visión. Le tapó la cara. Le nubla la visión donde viene el otro con ese punzón. ¿Y esa chica está detenida porque es coautora? No. No. No está detenida. ¿Cómo? La toman como testigo, entonces no la ponen en la causa. Testigo una persona que le pone la... Porque como que es la que declara quién fue, da los datos, entonces no es... Si ella suda a matar a tu hijo, le bloquea la visión, se le sube encima y la otra persona encima viene de costado, no lo tenía ni de frente. Lo atacó a traición. A traición, completamente. Y asesinarlo. Él no se dio ni cuenta ni nada. Asesinarlo directamente porque uno cuando va, o sea, puede cortar un brazo, cortar una pierna, un pinche, no sé, en el estómago, lo que sea. Pero cuando va al pecho... Sabés lo que podés provocar. Claro, la muerte. Directamente, es un asesino. Habían tenido... Aparte salió él, siempre él estaba en el trabajo con esa, con, no sé decir, un cuchillo, un arma blanca. No sé bien qué fue. El chico de la hamburguesería. Siempre. Siempre, siempre he dicho por sus compañeros de trabajo. Él siempre estaba en su bolsillo, tenía... Una faca, un cuchillo, no sé cómo sería. Esto por si pasa. Y esa noche le dijo, esta noche, miren acá lo que tengo, toquen, miren, si pasaba algo. Esta noche se arma, dijo él. Dicho por sus compañeros de trabajo. Porque yo he ido a hablar con los compañeros a la hamburguesería. Terrible. Ahora, ¿tu hijo había tenido algún antecedente con él? No, no lo conocía. Porque es irracional. Ni sus amigos, ni su grupo de conocidos, ni él. No lo conocía. Se conocía con nadie. Ni a los chicos de la hamburguesería. Es más, ni iban a esa hamburguesería. Directamente, no, no iban. Nunca había ido a esa hamburguesería, mi hijo. Tampoco. Y encima, en la plaza de votos, es decir, a ver, yo voy y camino habitualmente por ese lugar. Veo cámaras de seguridad. ¿Hay imágenes de las cámaras de seguridad? Ninguna. ¿Cómo que no? Ninguna. No hay ninguna cámara, ni... ¿Están los cartelitos en el medio de la plaza? Sí, hay muchos. Muchos. No hay ninguna adentro de la plaza, no hay ninguna. Tienen en las periferias, en dos costados y nada más. No hay ninguna. Y están los cartelitos que te ubican diciendo, sí, acá está, vigilado, vigilado, vigilado. Es decir, vos no tenés hoy filmado el asesinato de tu hijo. No. Ni si corrió, bueno, para el lado del andén, el presunto asesino, ni nada. No me facilitaron nada. Parecía todo bastante trabado. ¿Quién es la fiscal? Camaño. Graciela Camaño. Graciela Camaño. Y la fiscal, ¿qué actitud tuvo con ustedes? Ninguna. Ninguna. Nunca. Desde el primer momento... Le pedimos que en algún momento al secretario de hacer una reunión, bueno, ahora después de las vacaciones quedó todo stand-by y ni tampoco ella nunca levantó el teléfono o decir, bueno, ubiquen a los padres, quiero hablar con los padres, quiero ver algo, cómo vamos, qué vamos haciendo. De hecho, a nuestra abogada le fuimos diciendo nosotros qué queríamos y le pedimos, le exigimos porque en un momento nos dijeron que se escapó para el andén. Bueno, las cámaras, nos tomamos el trabajo, tanto el tío de Jonathan, nosotros, de ir a ver horarios de trenes, de entrada, de salida, estaciones y nunca las pidieron. Necesitábamos la autorización de la fiscalía. Claro, totalmente. Porque como papás no podemos que nos den las grabaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tanto la justicia como la policía no la encuentra por inoperancia o no la encuentra porque no les interesa? Por las dos cosas. Yo siento que aparte en un principio hubo un arreglo. No pueden tardar tanto en buscar a alguien. No puede ser que se sabía ya estando mi hijo operándolo en el hospital, quién era. A las horas ya sabían en la comisaría quién era. Claro, era chico que trabaja en la hamburguesería en frente de la plaza. Y es más, hoy por hoy. Todos los testigos identificados por amigos de ellos que trabajaban. Mi hijo, desvaneciéndose, le señala a sus amigos. ¿Quién era? ¿Quién era? Por la ropa le señala. ¿Para dónde se estaba escapando? No es muy difícil, yo me cruzo a un frente. A ver, yo soy muy mal pensado, muy mal pensado. Somos dos. El chico trabajaba en una hamburguesería. Con ese mal pensamiento que tengo, los policías deben haber ido 10.000 veces a esa hamburguesería. Todos los días van a la hamburguesería. ¿Y entonces? Y más los de la brigada, que fueron los que... Es más, hoy la brigada, va, no hoy justamente, pero bueno, se van moviendo, van a la hamburguesería y les pregunta a los chicos de la hamburguesería, ¿qué se sabe? Hugo, vos te parece increíble. Se sabe increíble. Les va a preguntar a ellos que pueden alertar al prófugo justamente de que la policía está atrás. Está atrás de ellos. Hugo, vos te transformaste en una especie de investigador, porque en realidad eso le corresponde a la fiscal Cristina Camanio, pero vos te transformaste en un investigador yendo a lugares donde no tendrías que haber ido en una circunstancia normal de tu vida? Yendo a lugares donde no tenía que haber ido, sí, lo tuve que hacer yo. En una dirección que es en Mataderos, que la dirección donde fueron a allanar no existía. Vamos a ponerle que si era el 74, estaba el 76 y el 72, pero esa dirección no existe. Así que vos te metiste en zonas peligrosas, con gente peligrosa, tratándolo de encontrarlo. Sí, tratándolo de buscarlo, porque varias de las pistas que tienen ahora prácticamente las entregamos nosotros. ¿Ustedes entregaron a la fiscalía lo que tienen? Varias de las pistas, sí, sí, varias. Lugares, direcciones, un montón de cosas las entregamos nosotros. Si lo puedo decir por una abogada, por testigos, por gente que lo vio, por amigos, por la familia misma, las direcciones de todo. Y sigue el caso a nada, parece cajoneado. La verdad que le dieron el tiempo suficiente a una persona que mató acá y enfrente trabajaba para irse, no sé, a donde vos quieras. Porque hoy en día te sentás en un colectivo y apareces en Paraguay, en donde vos quieras, o cruzás un zanjón y estás del otro lado del país, en otro país. ¿Tendrá medio, Cel, la pregunta? Claro. Estoy pensando en eso. O sea, es que no es fácil estar prófugo. Es fácil evadirte de un comienzo, pero sostenido en el tiempo es muy difícil. Es muy difícil, en algún momento vos tenés que ir a comprar. Tu propia cabeza te empieza a jugar, los medios para justamente mantenerte prófugo. O que te alcancen algo de plata. ¿Quién es esta persona? ¿Ustedes pudieron averiguar en cuanto a vínculos, en cuanto a poder económico, en cuanto a por qué iba siempre con un arma blanca? Eso no lo sabemos. Pero del punto de vista que nunca tuvo un domicilio desde chico en el DNI. Raro eso, ¿eh? Sí. Donde vivía, Trucho. Y donde fuimos también a buscarla, también nos ya no estaba. Donde uno busca la dirección que él tuvo y DNIs anteriores, no figuran, no existen los domicilios. Es un nene. Tiene una hermana que el domicilio es de una empresa de celular y lo dio como ahora nuevo. Una burla. Es como si alguien lo estuviera protegido. Está completamente seguro de eso. Alguien lo está ayudando. Claro, alguien lo está ayudando. Supuestamente es de familia de comerciantes, los padres separados, el padre tiene comercio, la madre trabaja. ¿Saben si o les han comunicado si con este ofrecimiento de recompensa ha contribuido algo? Si alguien llamó, si... No, todavía nosotros no tenemos ninguna información, pero ninguna. Es difícil mantenerse, como vos decís, mantenerse prófugo. Porque, a ver, comer tenés que comer, por más que vos estés solo, acompañado, mandés a alguien salir, tenés que salir. O sea, y aparte, con tu cabeza que valga algo es mucho más difícil todavía. Y sin embargo no aparece. ¿Entendés? Es muy difícil. Tenés que ir a comprar pan, comida, algo para comer ese día. Si estás solo, si estás acompañado a mandar alguno, pero salir en algún momento lo ves de alguna casa. Y con el precio en tu cabeza es muy difícil. O sea que me parece que no... Yo, por a mí, no tengo duda que está encubierto en algo. Los padres, sobre todo. ¿Alguna comunicación tienen que tener con los padres? Los padres ponen abogado, pero no lo quieren entregar al hijo. Están durmiendo con el asesino. Criaron un asesino, porque no es otra cosa. Yo tengo hijos varones y nenas. Pero nada que ver. No, no son como esa persona. Es un inhumano. Un asesino. Sí, fue y mató al pecho. Es un asesino. Él salió con ese pensamiento, aparte. De matar. Mónica, Hugo, muchísimas gracias. A ustedes. Qué frase la de Mónica, ¿no? Criaron un asesino. El asesino está en la calle. Vamos a pasar a otro caso en la provincia de Córdoba. Otra vez. Un femicidio. ¿Saben una cosa? La víctima hizo todo. La mataron igual. Miren. Y ahora nos vamos a trasladar al barrio Suárez, en Córdoba capital. La historia de Juliana Silva. ¿Saben una cosa? Juliana hizo todo. Denunció. Le dieron la restricción perimetral a la expareja. Le dieron el botón antipánico. Él estuvo detenido. Tenían un hijito en común, de un año y cinco meses. Mariela Silva tenía 19 años y su asesino, Rodolfo Ticera, 40 años. Tuvieron una relación de varios años, pero se habían separado hacía nueve meses. En Córdoba ya hubo, en lo que va del año, 11 femicidios. 109 niños en la Argentina se quedaron huérfanos. Están matando una mujer cada 26 horas en el país. Van 168 mujeres en lo que va del año. Este caso que vamos a reflejar ahora tiene que ver con lo mismo. La expareja la esperó, se escondió en la oscuridad. Ella volvía del kiosco y le dio tres balazos a corta distancia. Ya le había prendido fuego la ropa a ella y al bebé. Ya había ido a la casa a amenazar. Hasta había roto un vidrio. Ella se había ido a vivir con la tía. Ahí están viendo las imágenes del lugar. Estaban hechas las denuncias. Ella tenía un botón antipánico en la mano que no alcanzó a apretarlo. Pero nada fue suficiente. Nada fue suficiente. Juliana Silva pasa a formar la lista de las mujeres que son asesinadas en la Argentina cobardemente por sus parejas. Algo detuvieron. Ahí están viendo la foto de Ticera. Le secuestraron la moto y le secuestraron el arma. Y fue fundamental la intervención de un vecino. Bueno, hasta la ambulancia llegó tarde para asistirla a Juliana. Una hora tardó. Una hora. Y al asesino lo detuvieron porque lo entregó un vecino. Si no, estábamos en veremos. ¿Saben quién era este tipo? Miren si la justicia tuvo advertencias. La familia de Juliana dice que él vendía drogas, que la golpeaba permanentemente, que subía fotos en las redes sociales él mostrando armas y que la mitad de su vida estuvo preso. Faltaba algo, no faltaba nada. A Juliana la dejaron sola. Juliana hoy está muerta. Y su hijito se quedó sin mamá y su papá va a estar preso toda la vida. Este es el recorrido que hacía nuestra compañera Jimena Pérez en la provincia de Córdoba. Ella salió a pedir un cigarrillo, porque en toda esa zona vivían los tíos de ella. Pedir un cigarrillo a sus tíos y se sorprendió al verlo en la puerta y cuando se quiso volver a agarrar el botón le disparó por atrás tres veces. Cuatro veces que uno no impactó y las otras tres sí. Mi hermano me llama a tipo día y media de la noche. Me dice, valieron a Juliana. Llegando al hospital me llaman diciendo que había fallecido Juliana. Una impotencia, una bronca, que no sabía por qué había pasado esto. Nos imaginábamos por qué. Sabíamos de que el tipo le había amenazado varias veces. Yo había escuchado de mi hermano los audios donde él le decía, te las voy a cagar matando, tu hija. Pero el tipo era un psicópata. Ella estaba tratando de rehacer su vida porque es la realidad. Estaba tratando de rehacer su vida con una persona que conoció y eso no lo acepto. No entendió nunca que la relación ya se había terminado. Ella me decía que la golpeaba, que la maltrataba, que si no estaba con él ni iba a estar con nadie, que él quería a su hijo, que le trajera a su hijo, que ella se muriera. Eso es lo que él decía porque lo hablaba conmigo también. Por ahí nos pasamos semanas y meses sin saber de ella porque no le dejaba tener ni teléfono. Y no solo él, sino que la misma familia de él le mandaba que le siguieran. Y iba a terminar así. No sé si tuvieron que esperar que hicieran que pasar esto. Le hicimos 13 denuncias, violó la restricción cuando se le cantó. Se apretó el botón de antipánico yo creo que más de tres veces y no le dieron importancia. Unos dos días antes yo me enteré por mi hermano que había venido el tipo a golpearle la casa, hacerle lío. Y bueno, después que pasó esto me enteró que Julián había llamado que estaba aterrada, que tenía miedo. El jueves anterior a su muerte él había estado en la puerta, rompió los vidrios, vino la policía, todo el pueblo de la mujer la llevó y la volvieron a llevar a la casa sin custodia policial, sin nada. O sea que se la entregaron en bandeja para que siguiera estando al acecho porque estaba al acecho. Yo voy a pedir justicia y voy a ser querellante ante el pueblo de la mujer y ante la policía porque tendría que haber actuado antes para que llegue a esto. ¿Qué espera la justicia, Diego? Que sea rápida, que actúe rápida. Basta de la justicia en este país. Que esperen que sigan muriendo criaturas como el que acaban de morir. Yo quiero que se solucione y que se haga justicia por mi sobrina. Porque me arrebataron a mi sobrina de la forma más fea. Dejaron a mi sobrino y nieto sin madre. Hablé con la abuela, llora por las noches, se despierte por las noches llorando. Y la pide. Y ahora no está. Vamos a la pausa ahora, pero en breve vamos a recordar tal vez al cumplirse un año del caso Nair Galar. Un caso tal vez muy claro, pero que aún hoy sigue generando controversia, sobre todo, de quién estamos hablando, esta chica condenada perpetua por matar a su novio. Después de la pausa, todos los detalles se sacan en Cámara del Crimen. Y recordábamos, Nacho, el caso de esta joven de 20 años, Nair Galarza, está presa hoy, condenada a mediados ya del año pasado. Y ha pasado, transcurrido 365 días apenas de esta condena a prisión perpetua. Recordemos, acusada de haber matado de dos disparos a Fernando Pastorizo. Lo cierto es que ella hoy sigue diciendo ser inocente. Pero ha pasado un año, como te dije, y se conoció un video inédito. Un video que, claro está, es circulado por la defensa, donde data de las primeras veces que ella declaró como testigo, como testigo, porque recordemos que así fue su derrotero en la justicia, diciendo no tener nada que ver con el hecho, otra vez insistiendo por parte de la defensa en cuanto a su inocencia y que ella, previamente a lo que sucedió, fue víctima de violencia de género. Bueno, y esto lo va a resolver en agosto la Cámara de Apelaciones. Sí. A ver el video, Sergio, ¿servirá esto para la defensa? A ver. Contábamos que pasaba, entonces suponía que o tenía un papá o un tío policía, porque sabía cosas que... Que solamente los policías saben. muchos detalles sabían de dónde. Ajá, yo ni tuviera que grabar en la repadencia. ¿No sabés cómo se llaman las mismas? No, 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 no. Mi compañero está ahí, él se ha hablado con él y he escuchado, así que, no sé si se me estaba dando algo o un tío, o un tío. ¿El papá de ese chico no conocía? No sé si, ha hablado un tío o algo, pero ahí esto pensaría que él siempre contaba mucho mi caso de lo que pasaba acá. Sí. que no quedó en el alta. ¿El mensajito del celular, sí es que no quedó en el alta? 11,5 y 52, creo que me dijiste ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Vos conocés algún otro detalle que no quisiste dar y que querías agregar que te parezca importante? Es la carta que juega la defensa, ¿no? Sí. Hay que ver qué peso tiene ahora en este fallo de casación que puede ratificar su condena perpetua o no. O no, este caso, Sergio, se define por la pericia balística. Acá hay un disparo por la espalda, hay un disparo de frente y está muy clara la situación. Lo veo difícil a la apelación. Mirá qué dibujo hizo el amigo acá. Impresionante. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Esto de Jonathan. El tema de votos que estuvieron acá los papás, ¿no? Sí, muy bueno, Miguel. Graficando bien la escena de varias chicas que estaban en conflicto, los varones que se meten y a partir de ahí este crimen tremendo y el prófugo, Gonzalo Larcón. Exactamente. Muy buen trabajo, Miguel. Como siempre. Muy amable. Muy bien. Impecable, Miguel. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio, gracias. Un placer, ¿eh? Buen fin de semana, Miguelito. Igualmente. Buen fin de semana, igualmente. Y nos vemos el próximo fin de semana en Cámara del Crimen donde tenemos unos casos, Sergio. Estamos preparando un Cámara del Crimen increíble para la semana que viene. Muchísimas gracias y buen fin de semana para todos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.